Muy buenas tardes Llegan todos ustedes Esto es en vivo y en directo Por segunda ocasión en el día de hoy Hace unas horas fue el otro Pero bueno, el reporte del clima Me habían preguntado que si estaban Nuevando por la rumorosa No pasé por el lado mexicano Pasé por el lado norteamericano Y de este lado Sí Sí nevó Hace un poquito de frío Pero sí nevó Y aquí tenemos a la mismísima COVID-20 Bien, nada más Qué bonita escena navideña A... ¿Qué es? En marzo, ¿no? Bueno, todavía no Estoy al lado de la carretera Y ya se está deshielando todo esto Pero yo sé que están viendo todos Cómo está terminando Pero sí Hace un poquito de frío Y mis guantes los dejé ahí Pero bueno Dejen agarro un guante Un guante Un guante Un guantecito No, este no Y esto Lo bueno de traer el equipo de Revit Es que las botas son Son también contra nieve Tac 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 Pues a ver hasta dónde Hasta dónde uno puede entrar Sí Se hunden estas, ¿eh? Está bueno Pero lo bueno es que son impermeables Y al decir impermeables Pues bueno No importa si se une Vamos a agarrar un guante de nieve Ahí está Nieve Yo sé que Algunos la conocen Pero otros no Ahí está otro cacho Digo, no voy a ser un muñeco de nieve Pero Esto Ahí puedo ser un muñequito de nieve Bueno Pues aquí estamos Con la COVID-20 A ver cómo después En un momento Saco la moto Porque Se hundió un poquito Esta es la profundidad De mis huellas Es decir Sí está un poco profundo Pero Pero está bueno Sigo camino Estoy a ciento Ciento treinta kilómetros De 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 Tijuana Lo bueno es que el bueno Ahí anda Y lo bueno mejor Es que no está lloviendo Porque si no Qué problemático sería Pero bueno Aquí estamos con la nieve Reportando el clima Reportando el clima Yo no voy Que tengan todos una feliz tarde Domingo En donde quieran que estén Yo ya me voy Ay Es que ya mis dos Ya se ha congelado Ya me voy Chao